Bien, voy a compartir mi pantalla para poder trabajar con cada uno de ustedes, lo que compete el día de hoy. Bien, como bien sabemos, la semana pasada hemos estado hablando de cómo editar de alguna u otra manera los vídeos, ¿no? Y yo lo único que les solicito es que lo hagan una práctica sobre los software que les he brindado. Y si ustedes solicitan, ¿no?, de hacer quizás una interacción más con ellos, sería fundamental aplicarlo, ¿ya? Solamente me dicen, quizás en el grupo, y yo encantado en poder repasar sobre ese aplicativo también, donde nos va a ayudar bastante. Pero en esta oportunidad ahora, muy aparte de poder grabar, ¿no?, o muy aparte de poder editar, en este caso, los vídeos, nosotros, como docentes, estamos integrados en poder implementar los trabajos que nosotros hacemos, por ejemplo, en el PowerPoint, o quizás alguien nos va a grabar, o nosotros mismos vamos a grabarnos, pero brindando clases a nuestros estudiantes por medio de nuestra computadora, ¿no?, porque muchas personas lo hacen de esa manera también, ¿no?, que se apoyen, que se apoyan a una laptop, ¿no?, y la laptop tiene una cámara, entonces por medio de la cámara es donde uno también absolutamente se graba, ¿no?, se va grabando, y hay softwares para grabar estos tipos de herramientas que son de vital importancia. El año pasado, les comento, no sé si ustedes pasaron por ello, de que cuando uno solicitaba a realizar un vídeo, y justamente era de un tema, muchas veces nos apoyábamos del PowerPoint, en el PowerPoint lo poníamos efectos, poníamos imágenes, y mientras grabábamos, o nos grabábamos, muchas veces empezábamos nosotros mismos a hablar, ¿no?, y a hacer clic cada presentación que nosotros hemos hecho. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que nosotros nos grabamos nuestra voz, también estamos grabando nuestra diapositiva para hacerle de conocer el tema que se va a tratar el día de hoy, por ejemplo. O quizás ya directamente ustedes se grabaron, y por medio de esa grabación tuvieron que editarla para que pueda, ¿no?, a posterior trabajarlo en cualquier tipo de programa, en este caso del Movavi o Filmora, ¿sí? Entonces, ha sucedido, ha sido una secuencia sobre ese punto, ¿no? La sucesión que se va a determinar el día de hoy es justamente esa. A ver. Primero, yo les he brindado en el grupo, por favor, a ustedes les he brindado en el grupo, una plantilla, ¿no?, que seguramente ya lo vieron. Estas plantillas, que uno es para el docente y el otro es para, bueno, en realidad es para los docentes, pero para, como dicen, maestro y maestra, ¿sí? Y de alguna, en este caso aquí es donde ustedes pueden implementar imágenes, pueden implementar algunas anotaciones que quieren trabajar, porque mayormente los que están dentro de esta plantilla son vídeos, si ustedes se dieron cuenta. Todos son vídeos. Vamos a abrir una de ellas. Y estos son vídeos. No es una presentación como muchas veces hay otros que sí lo hacen, ¿no? Y se puede hacer también un tipo de animación. Mayormente esto hablando a que el estudiante entienda el tema que se va a trabajar, ¿sí? El tema que va a trabajar. Entonces, a ver, esperamos. Entonces, estas de aquí, estas de aquí son mayormente vídeos, ¿ya? Son vídeos. Entonces, cuando uno, de alguna u otra manera, quiere trabajarlas, no va a necesitar de poner un play, ¿no? No va a necesitar de decir que esto está seguramente mal, ni nada de eso, ¿no? Si no son ya vídeos, ¿ya? Son vídeos que cuando hacen ustedes quizás un F5, van a tener esta interacción, ¿sí? Van a tener la interacción del maestro y van a tener, bueno, la interacción del reloj, la interacción de alguna nota, del mapamundi, ¿no? Entonces, esto es vídeo, ¿ya? Como ustedes observan aquí, es un vídeo. Ahí está, el vídeo, ¿no? Entonces, y cuando hacemos un clic, cuando hacemos un clic, automáticamente estamos viendo el título de la clase, ¿no? Entonces, estos títulos y subtítulos sí lo pueden ustedes modificar. Mira, a medida que se va moviendo, uno puede agregar los títulos, los subtítulos, y puede ustedes trabajar. Ahí está, miren. Pueden trabajarlo. ¿Ya? Entonces, aquí solamente falta quizás ordenar o poner una imagen más. Entonces, es un recurso que les brindo, que es para profesor y también para maestras, que tenemos dos presentaciones que les acabo de dar, y lo vamos a hacer esto, una pequeña actividad también con ustedes, ¿ya? Pero desde ya les digo que dentro del grupo les he compartido. Nosotros queremos grabar esto, ¿no? Justo, ¿no? Justo nosotros queremos grabar nuestra pantalla, y cada vez que nosotros avancemos el tema que el día de hoy vamos a tratar, se debe grabar. Se debe grabar. PowerPoint tiene y está apto para hacer grabaciones. El propio PowerPoint también lo tiene, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer grabación. Pero muchas veces esta grabación del PowerPoint, a medida que uno va trabajando con 10 minutos, 15 minutos, e incluso si la computadora, ¿ya? Si la computadora lamentablemente no tiene de una gama media, por lo menos si se quiere llamar de esa manera, no lo va a poder hacer. Va a estar lento, se va a colgar, incluso esa pérdida de tiempo que se puede decir, entre comillas, que ustedes con tanto esfuerzo grabaron esos 20 minutos, 15 minutos, se dedicaron a grabar, pero para que al final no se guarde ese vídeo, lamentablemente todos vamos a estar renegados, ¿no? Pero sí se puede en PowerPoint. En PowerPoint sí se puede grabar, ¿ya? Uno, siempre, mayormente la que le han determinado hoy en el día, la grabación y que no tenga ningún error, por lo menos, es la Office 2019, por lo menos, eso. Muy aparte de eso, debe ser una gama media. ¿Cómo así? La gama media, ya, la gama media. Miss Roxanne, estás compartiendo tu pantalla. ¿Cómo así? Hay una que dice dejar de compartir o detener, Miss Roxanne. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, a ver, nuevamente voy a dejar de compartir para compartir de nuevo, ¿sí? Ya está. Entonces, cuando uno, por lo menos tiene un equipo de Core i3, ya, Core i3, sí, va a funcionar por lo menos bien. Yo les digo con certeza porque he tratado con todo tipo de máquinas para hacer grabaciones, incluso en PowerPoint. Por ejemplo, tengo una máquina que es dual-core, ¿no? Mira, dual-core hablo, y es una computadora. Y cuando se hacía grabación en PowerPoint, te graba, pero al final, cuando ya has detenido la grabación, se congela. Ese es por el recurso, no es por el programa. ¿Por qué? Porque hay otra máquina que se tiene, es una Core i3. Y en la Core i3, sí, se graba muy bien. Se graba muy bien, ¿ya? Y la Core i5, bueno, ni qué decir, ¿no? Una Core i5 graba perfectamente bien. Entonces, dentro de PowerPoint se logra grabar. Pero desde ya les digo de que vamos a tener esa dificultad, ¿ya? E incluso, ¿cuál es la dificultad del PowerPoint, diría yo? De que esa grabación que uno hizo, si no tiene PowerPoint 2019, no va a poder exportar casi correctamente. Hasta la 16, sí, 16 puede ser, pero 13 ahí. Porque en esos tiempos del Office 2013 no estaba integrado para hacer ese tipo de actividades, ¿no? La 16 ya, por ahí, ¿no? Si se puede decir, pero la 19 sí está estipulado para este tipo de actividad. Entonces, frente a esa pequeña problemática que puede haber del PowerPoint, porque no digo que no, no lo usen, tampoco, sino los que tienen esa facilidad y factibilidad de usar el PowerPoint como método de grabación, excelente. Pero aquí, algo un poquito curioso, ¿no? De que el PowerPoint, al momento de exportar el vídeo, pesa. Por ser 10 minutos, 15 minutos, por lo menos estará pesando, pues, unos 300 megas. Sí, 300, 200 megas que me pasa muchas veces. Entonces, ya estoy hablando solamente de 10 minutos. Imagina que sea media hora, ¿no? Entonces, ya hablamos de un giga, dos gigas. Entonces, hay unas ciertas deficiencias en esa parte. Entonces, permítame el día de hoy con esa pequeña introducción, ¿ya? Les voy a indicar plataformas donde a ustedes les va a ser súper fácil grabar el entorno de su pantalla. El entorno de su pantalla del equipo que ustedes tienen. Que les puede servir una vez más, como les digo, ¿no? Para que ustedes graben su equipo, ¿no? El equipo de sistema. Ya no es que se graben ustedes, ¿no? No el equipo. Que graben el equipo y ese recurso le pueden brindar a sus estudiantes. Y así nasa, pues, ¿no? Los famosos youtubers, ¿no? Los streaming, ¿no? Donde lo hacen este tipo de webinars. Y tantas cosas que hoy en la actualidad existen tanto en Facebook, YouTube, en todos lados, ¿no? Gracias a esos programas se utiliza eso. Les voy a primero. Primero, primero, creo que quede registrado en esta parte. Hay una. El año pasado, justo recomendada, el Action 4. Ya, el Action 4. Pero este Action 4, déjame decirles, es un buen recurso, sí. Excelente recurso, la verdad. Muy, muy, muy excelente el recurso, el Action 4. Pero, tiene una dificultad. Vamos a verlo aquí. Creo que aquí falta el signo. Aquí está. Pero tiene un pequeño problema. ¿Ya? No es que no, no es que no graba. El problema es de que sí o sí debemos tener un equipo de alta gama. Yo tengo una Core 5. No es Core, pero es una comparación. Yo tengo una AMD A8, que es igual a una Core 5. Pese a sí, pese a sí que yo tengo este equipo, a mí me graba no rápido ni lento, sino medio, punto medio, pero cuando ya voy abriendo, por ejemplo, páginas web, voy abriendo quizás un programa que es un poquito pesado, entonces, este programa se hace lento. ¿No? Se hace un poquito lento. Y la grabación, ¿no? La grabación, ahí está, que estás peleando con el mouse, ¿no? Porque se está poniendo muy lento. Pero, los que tienen de, pensaría, una memoria RAM de 16 GB, un Core 5, estaría bien, Core 5, sí, pero una memoria RAM que es lo fundamental, pero 16 GB, va a ser excelente este trabajo aquí en Action, en Action 4. y porque, la verdad, es muy poderosa, este equipo es excelente, excelente la verdad. Y yo utilizaba, hasta el año pasado, yo recuerdo muy bien que yo utilizaba esto, ¿no? Hasta el mes de octubre, noviembre, para ser sincero, casi diciembre. Y recientemente, como me dificultaba este dato, quise investigar un poco más, Y de la nada, justo como les dije, me llega a veces algunos comentarios y todo, me llega de la nada, unos pequeños software que la verdad, desde hoy en adelante ya los uso y son muy interesantes, interactivos, sencillos, o sea, súper fácil, ¿no? entonces les hablo, les hablo primero, la que yo estoy utilizando, se llama, el grabador de pantalla online, esta de aquí, más conocido como, a power rec, a ver aquí, miren, esta es la que yo utilizo, a power rec, esta de aquí, en la power rec, esta de aquí, en la power rec, es un programa, ya, es un programa que yo puedo instalar, pero la instalación, como ustedes verán, queridos docentes, de que quizás en algunos casos se nos hace un poquito engorroso, ¿no? pero aunque esto es fácil, esto es sencillo, esto es sencillo, pero, pero aún así, pero gracias a este, a power rec, hay una entidad, una compañía, que se llama, a power soft, ya, a power soft, este a power soft, dentro de sus productos, tiene una que se llama, grabador de pantalla, grabador de pantalla, uno, de los grandes software, que tiene este a power soft, y es justamente, esta, grabador de pantalla, online, gratis, les voy a pasar el enlace, para que ustedes, lo puedan tener, la verdad, muy interesante, interactivo, no se necesita, instalar, absolutamente nada, pero si ustedes, desean instalarlo, instálenlo, no, va a ser, ¿qué significa eso? de que cuando uno instala, no necesitas, internet, no necesitas, internet, para que grabes, todo tu escritorio, todo tu pantalla, pero, esta, obviamente que sí, lo que dice, grabador de pantalla, online, necesariamente, tienes que utilizar, el internet, necesariamente, tienes que utilizar, el internet, y qué pasaría, mientras estás grabando, de un de repente, se te va el fluido, ese archivo, lo pierdo, o sea, en ese caso extremo, si se puede perder, ¿no? ¿Por qué? Porque de un de repente, cortaste tu grabación, porque es vía online, y lamentablemente, puedes perder ese archivo, pero mientras no sucede eso, excelente, entonces, son esas dos interesantes acciones, que les estoy indicando, ¿sí? Muy bien, entonces, pero ¿cuál es el programa, que realmente, yo puedo utilizar? ¿no? La que les digo, es esta, bueno, esa es de la misma empresa, que se llama, Apower Rec, ¿ya? El Apower Rec, es un programa, donde yo puedo, grabar toda la pantalla, y la interacción, es de esta humanidad, pero vamos a comenzar, con esta, ¿sí? Vamos a comenzar, con esta, bien, no sé si ya, todos lo tienen, aquí la pantalla, de grabador de pantalla, online, gratis, dice, empezar a grabar, y descargar app, ¿no? Cuando ponen, empezar a grabar, no sé, por favor, a ver, me gustaría, que todos estuvieran, en esa parte, cuando vamos a decir, empezar a grabar, aquí, nos va a pedir, que, se actualice, creo que aquí, hay un dato, que se actualiza, ya, vamos a, vamos a esperar, un momento, que se actualice, porque eso, eso sucede, ya, eso sucede, y ahí está, bueno, en el caso mío, creo que ya se activó, porque tuve que hacer, ese proceso, ya, y aquí está, por ejemplo, yo tengo aquí, para grabar, pero lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, para ayudarles, a ustedes, ya, alguien, me puede compartir, su pantalla, porque yo sé, que es la primera vez, porque el mío, ya está registrado, y aunque por más que quiera, volver desde cero, no lo voy a poder hacer, porque yo estoy registrado, entonces, voy a dejar de compartir, no sé si alguien de ustedes, por favor, nos puede compartir, su pantalla, para yo ayudarle, paso a paso, de, del trabajo, que debemos, realizar el día de hoy, a ver, alguien, por favor, quiere compartirnos, su pantalla, para poder indicarle, poder indicarle, y empezamos a trabajar, se está instalando, ya, sí, eso es una actualización, más que nada, porque cuando se instala, es poner siguiente, siguiente, dirección, pero me imagino, que eso, eso no, no les pide, ya, solamente creo que se está, actualizando, o está, haciendo un sistema, de, sistema de enlace, de este a Powersoft, con, su equipo, mayormente, ya, pero alguien, por favor, a ver, o en tal caso, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Profesor, ¿puedo concluirme? Sí, sí, claro, claro, don Nido Roxana, le agradecería. Ya. Muy bien, muchas gracias, ya, les he compartido dentro del Google Meet, un enlace, me gustaría que usted fuera en ese enlace, allá, ajá, me voy al chat, ¿no? Al chat, exacto, bien, ahí, y donde dice personas, ¿no? Ah, ya, personas, personas, y va a estar ahí el chat, o el chat, o donde dice chat, ¿no? Al lado derecho hay uno que dice chat, sí, ahí está chat, ya, ya estoy en el chat, sí, pero, ¿por qué? No sé, una vez más, por favor, no te permite, escribirse, es porque, eso es una extensión, ¿no? De asistencia del Meet, ahí está, ahí está, ahí está, ya, acá voy, sí, sí, por favor, listo, ya, entonces, vamos a hacer este proceso, todos, queridos profesores, porque es fundamental, la verdad, es importante, para que ustedes también pueden grabar, ¿no? Un pequeño tema, y brindarle también a los propios estudiantes, ¿no? Esto anteriormente, grabación de pantalla era para, bueno, antes de la pandemia, para ser sinceros, la gran mayoría, por no decir todo, utilizaba mayormente para computación, ¿por qué? Porque enseñaban programas, ¿no? Enseñaban muchos tipos de software, pero ahora ya no, ahora, esto ya no es específicamente también para, para computación, sino para todas las áreas, ¿no? Muy bien, Miss, ahí dice bien claro, empezar a grabar, ¿sí? Entonces, vas a tener que hacer clic donde dice empezar a grabar, ¿no? A pesar de que acá sigue girando, ¿no? Lo que pasa es que en mi internet esto está un poquito lento, ¿ya? Pero, y, y, lo hago, ¿no? No hay ningún problema, solamente lo pueden empezar a grabar y, va. No me obedece. Ya, a ver, a ver, esperamos entonces un momento, a ver qué, qué es lo que. El mío, le digo, mi, yo tengo un core i5. ¿Ya? ¿Ya? Y me parece, no me acuerdo bien, no he tenido, que, eh, tengo un terabyte, de memoria, me imagino, ¿no? No, eso es el espacio del disco duro. Ajá. Ya, ahora sí, Miss, empezar a grabar. La, la memoria RAM, ¿de cuánto es lo que es? Yo no lo sé. Ya, lo voy a indicar, ya, pero si es core i5, sí, este, este programa, este programa casi ya no importa, casi la versión, ojo, esto, ya, ejecutador de la descarga, ya, escuchen, aquí está, este es importante, ejecutador de la descarga, sí, puedes hacerle un clic, por favor. ¿Le doy clic? Sí. Ya, vamos a esperar un momento, ¿no? Aquí está optimizando la, la descarga, esta descarga, obvienlo, ya, obvienla, van a ver ustedes mismos, obvien, esa, esa descarga, si es que vamos a esperar que un momento se descarga, a ver, miren, ustedes mismos se van a dar cuenta, no es un programa donde yo tengo que poner un, un serial, un crack, desactivar mi antivirus, ¿no? O desconectar mi internet, absolutamente no, no es ese, ese tipo de proceso, ¿ya? Y ustedes ahora mismo lo van a, lo van a visualizar. Ya, una vez que se graba, bien claro, les menciona que tienen que hacer un, un clic en ese pequeño software, ¿ya? En ese pequeño software simplemente lo hacen un clic, pero una vez que se descarga. Muy bien, ahora sí, puedes hacerle un clic, no, ahí mismo, ahí mismo puedes hacer un clic maestra, exacto, sí, ajá, muy bien, ejecutar, exacto, ejecutar, y listo. A ver, esperamos un momento, ya está, miren, este es un pequeño setup, ¿ya? Este es un pequeño setup, este es un enlace de mi equipo, a Powersoft, nada más, ¿ya? este es un equipo, no necesitaron instalar, lo que dice actualizando, tiene que llegar al 100%, ¿ya? para lograr utilizarlo, para lograr utilizarlo, pero les digo, esta parte, ¿no? esta de aquí, en la Powersoft, o en la Powerrec, que les dije, no se necesita tener un software, o en este caso, un sistema, que sea delta gama, o de media gamas, hasta puedes hacer de una gama baja, ¿a qué me refiero de esas gamas, no? porque es importante también saber, ¿ya? De gama baja, gama baja, ya está considerado el Core i3 hacia abajo, o sea, del Core i3 hacia abajo, ya es una gama baja, y más aún, por las generaciones, la media, la media está considerado el Core i5, y el Core i7, o sea, por lo menos ya le consideraron, al Core i7, y una gama alta, está considerado, bueno, a la mitad, ¿por qué no decirlo así? desde la Core i7, hasta la Core i9, que actualmente existe, ¿no? Entonces, esos Core, ya, esos Core i, que les digo, son por, por los tipos de núcleos, o las cantidades de núcleos, que tiene nuestro equipo, esos núcleos, ¿qué hacen? Esos núcleos tratan de ayudar, a que mi equipo funcione, mucho mejor, que las otras gamas, ¿no? Mientras mi equipo quizás sea, ¿no? Porque muchas veces habrán escuchado, tienes un procesador de cuatro núcleos, un procesador de ocho núcleos, ¿no? Quizás ya, porque ya se escucha bastante eso, anterior, antiguamente, por no decirlo así, no se escuchaba de núcleos, simplemente un procesador y ya, pero ahora ya no, ¿no? Ahora, los procesadores juegan un rol importante, entonces, esta, por ejemplo, no necesita, incluso el software que les digo, de la Powerade, no necesita tener, o ser, una gama media, ni alta, porque da en todo, yo tengo una dual core, como les digo, una computadora, así muy antigua, será pues del 2010, me imagino, de la dual core, 10, 11, ese promedio, un promedio, y funciona, es por eso que con ese programa, yo grabo, para brindarles este archivo en YouTube, graba, o sea, y si yo tengo una core 3, core 5, qué mejor, ¿no? Me va a grabar mucho, mucho mejor, ¿ya? Entonces, por ello que les digo, es una herramienta bastante interesante, no sé si alguien más, ya lo está instalando, por favor, mientras esperamos, que aquí de la mini Roxana, está actualizándose al 17%, ¿no? Al 17%, porque tiene que llegar al 10%, no sé si de alguien más, es al que, por ejemplo, el profesor Iván, ya lo tiene listo, ya está instalado, del profesor Iván, ¿de alguien más, por favor? A ver, ¿de alguien más que está instalado? Ah, muy bien, Miss Noelia, excelente, excelente, muy bien, a ver, mientras tanto, ya, mientras tanto, Miss Roxana, me avisas, ¿ya? Me avisas, para seguir trabajando, puedes dejar de compartir, un momento Miss, para seguir trabajando, sí, solamente dejar de compartir, pero deja que sea al 100%, si ustedes notaron, es súper fácil, ¿sí? No necesitamos instalar, solamente esperar un cierto tiempo, para que se pueda actualizar, ¿sí? Entonces, voy a estar explicando, voy a estar explicando, cómo es su funcionamiento, mientras, y Roxana, también, está, ahí, actualizando, y quizás de todo, ¿ya? Una vez que se actualiza, porque eso va a ser la primera vez, ¿o? Eso es la primera, no cada vez que ustedes ingresan aquí a la Powersoft, no significa que cada vez van a tener que actualizar, es por la primera vez, nada más. Entonces, cada vez que ustedes ya quieren grabar su pantalla, ya tienen que hacer, empezar a grabar, ¿no? empezar a grabar. Esperan un momento, a que cargue, este, pequeño sistema de Powersoft, y van a observar, van a observar ustedes, estas líneas. Estas líneas que ahora mismo, le estoy reduciendo de tamaño, para que se note, lo que quiero, con ustedes trabajar. Observen, no sé si se nota, creo que porque es parte oscura, no se nota. Ahora vamos a verlo aquí, aquí, mucho mejor. Listo, entonces, la parte del centro, como están esas flechitas, ¿no? Esas flechitas direccionadas, a los cuatro, cuatro lados imprescindibles, aquí en la, en el equipo, yo puedo mover. Y gracias, a estos pequeños conectores, que está de lado a lado, eso es para poner, el tamaño, de la grabación, de mi pantalla. Ah, interesante. No solamente, yo lo puedo grabar, rectangular, sino yo también, lo puedo grabar, en un cuadrado. Y me, y eso me estoy ayudando, con las líneas, que están separadas, ¿no? Las líneas que están separadas. Entonces, con eso, yo puedo grabar, un cuadrado. Puedo quizás grabar, esta pequeña pantalla, pero, lo dudo, ¿no? Quién desearía grabar esto, pero, quizás alguien se pueda atrever. Listo. Significa que, solamente voy a grabar, este espacio. O sea, cuando yo hago, Power, aquí en este caso, mire, cuando yo hago Rec, porque aquí dice Rec, cuando yo hago Rec, automáticamente, solamente se va a grabar, esa parte. Mayormente, ¿para qué te sirve, a poner tamaño? Les digo, en mi caso, a mí me ayuda bastante, para que no pueda salir, por ejemplo, toda la barra, de tareas. Miren, estoy haciendo de esta manera, y lo estoy haciendo, hacia arriba, y listo. Significa que, cuando yo trabajo, o empiezo a grabar, no va a salir, mi barra de tareas. No va a salir, mi barra de tareas. ¿Ya? Para eso se, dimensiona. Es una dimensión, aquí. ¿Sí? Entonces, es una parte, muy importante. Entonces, pero, ¿dónde está? ¿No? Aquí tiene funciones. Dice, pantalla, pantalla completa, cuando hacen un clic, todas estas líneas, ¿no? Todas las líneas, se ponen de costado, de esquina a esquina, superior, inferior. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren, organizar de región? O sea, aquí. Cuando ustedes ponen región, te dan muchas opciones. Desde Full HD, HD, SD, y otros, tipos de versiones, y características de tamaño. Si yo quiero hacer un Full HD, te está ampliando toda la pantalla. Toda la pantalla. Y lo que va a grabar es en Full HD. En Full HD. ¿Quieres grabar de 1280 x 720? Ya, miren, esta es la dimensión, obsérvenlo aquí. Esta es la dimensión, perdonen, porque esto vamos a hacer luego. Esta es la dimensión, de que te brinda de un HD. Que no es todo la pantalla, si ustedes notan. No es toda mi pantalla. Quizás la de ustedes puede ser toda su pantalla, pero la de mí no. ¿Por qué? Porque dice 1280 x 720. No es toda la pantalla. Entonces, nosotros aquí podemos estandarizar. Ah, no, ok, 1024 x 700, 768. Miren. ¿Pueden personalizar tamaño? Sí. Cuando hacen un clic en personalizar tamaño, aquí ustedes pueden ubicar el tamaño de su equipo. O simplemente, no, yo quiero 1080 x 720. 720. Y le ponen ok, y automáticamente este es el tamaño de 1080 x 720. ¿Ya? Esa es el tamaño. Seleccionar región. Miren la otra opción. Seleccionar región. Cuando uno hace seleccionar región, observen, les habilita esta ventana. Esta ventana es donde ustedes quizás ya con más detenimiento y hay una lupa. Si ustedes dan cuenta, es como una lupa. O sea, trata de ayudarte mucho mejor a esa lupa donde es lo que te vas a ubicar. Entonces, yo me puedo ubicar aquí. Miren aquí. Y arrastrando, arrastrando sin soltar. Por cierto, no lo suelto, no lo suelto. Me voy hasta el otro extremo, pero también me ayuda. Me dicen, ¿hasta dónde quieres? Yo solamente quiero hasta aquí. Y listo. Significa que ya he organizado muy bien mi pantalla para empezar a grabar. ¿Ok? Entonces, qué importante son estos datos, por favor. ¿Ya? Son muy importantes estos datos. Aquí en el Apogo Rec. El otro, el tercero. El tercero es interesante. Cuando solamente ustedes van a introducir sonido de sistema, significa de que mientras ustedes quizás están viendo algún video, escuchando alguna música, un audio, pero internamente, ojo, internamente, o sea, que todo lanza su equipo, su equipo, ¿ya? No fuera, no el buffer, sino de aquí, internamente, es la que va a grabar. Aunque por más ustedes griten, ¿no? Tanten, lo que sea, no les va a grabar a ustedes. Solamente el sonido del sistema. O sea, los clics, si ahora yo hago un clic aquí, esta persona que está hablando, esta persona que está hablando va a grabarse, va a grabarse su voz de la persona. ¿Por qué? Porque es parte del sistema. ¿Ya? Entonces, el otro. No desean, no desean que se grabe el sonido de su sistema, pero sí desean que se grabe su micrófono. Entonces, solamente hacen un clic en el micrófono, significa que todo lo que estamos hablando, imagínense, mira, ahorita dice, a ver, voy a hablar despacio, y cuando hablo muy fuerte, cuando hablo fuerte, es la que se eleva. ¿Se nota? Hay unas pequeñas ondas, donde cuando uno habla fuerte, esas ondas tienden a variar. Esa es una orientación mayormente para llevar todo el ritmo de la estrategia que tú vas a impartir en las clases que vas a grabar, ¿no? Entonces, uno se posiciona muy bien y para que lleve el mismo ritmo del sonido de tu voz que uno va a trabajar. Eso te ayuda, ¿no? Para eso te ayuda. ¿Ya? No solamente eso, sino te ayuda a detectar, ah, muy bien, miren, el micrófono, pero ¿qué pasa si dices sonido? A ver, aunque grito, hola, hola, no, no está, mira, hola, ¿cómo están? Bien, nada. Mira qué pasó. Lamentablemente, no existe esa sonda. Entonces, a ver, voy a hacer un clic como ejemplo, como ejemplo, este de acá, y miren lo que está pasando. Sonido de sistema. ¿Se dan cuenta? No es lo que estoy hablando, ojo. Ahí está. ¿Sí? Es por el sonido de, del programa. Sí, es por el sonido del programa. Entonces, ya lo saben, cuando quieren utilizar, o quieren grabar solamente, su sistema, o el micrófono, o quizás ambos, ¿no? quieren ustedes grabar tanto el micrófono, y el sonido del sistema, porque en su PowerPoint pusieron unos audios, ¿no? En su PowerPoint pusieron un audio, un fondo musical, pusieron, a ver, en este caso, los sonidos de los animales, ¿no? cuando van a ser de un tema, entonces, obligatoriamente, tienen que hacer la tercera. Esta tercera, sí o sí, es porque, ustedes van a hablar, y también, el sistema, tiene, alguna, de otra manera, tiene un sonido. ¿Sí? Entonces, es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar aquí. ¿Sí? La siguiente, la siguiente, es la cámara web. Voy a activarla, la cámara web. ¿Ya? Mira, cuando uno activa, en la parte inferior, ustedes notan que ya se estableció, la pequeña ventana. Esta ventanita, yo lo puedo poner a un costado, yo lo puedo poner aquí, a este costadito, o aquí, ¿no? Para que quizás, no me interrumpa, todo lo que voy a dar, pero sí, para que mis estudiantes, me puedan ver, lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y si no desean, simplemente se cierra, y automáticamente, la cámara, está, deshabilitada. Está deshabilitada. Ahora, va a depender, si aquí estoy haciendo un clic, va a depender, de ustedes, la verdad, va a depender, si de ustedes, va a estar dos, tres, o cuatro. ¿Por qué? Esta HP, que dice, el True Vision HD, es parte de mi laptop. Ya, parte de mi laptop. Cuando yo pongo aquí OBS, porque yo tengo un programa llamado OBS, y ese es para transmisión de streaming, ¿no? Y en este caso ahí, es mayormente todo, para hacer grabaciones de pantalla, y en fin. y yo puedo trabajar con el OBS. Pero quizás por ahí ustedes tienen, una cámara externa, entonces va a salir otra, va a salir otra. Entonces, ustedes elijan, si quieren de su computadora, si quieren de la cámara externa, o si tienen un programa, como les digo, como OBS, u otra que domina, excelente. Entonces, ustedes lo, lo utilizan. ¿Sí? Entonces, esta es una buena oportunidad de habilitar la cámara. ¿Sí? Otra de aquí, dice cuenta. Esta cuenta, mayormente es para, para los premium, ¿ya? Para los, que van a comprar en su momento, este software premium. ¿Por qué? Porque te solicita, que tú te creas una cuenta. Aparte de que te creas una cuenta, ¿para qué te sirve? Esta grabación, esta grabación, se puede ir en la nube. O sea, sin la necesidad que esté en tu equipo. Pero, ¿cuál es la nube? La nube del, en este caso, de esta empresa, ¿no? De la Powersoft, que tienen ellos, ¿no? La nube, y todos tus vídeos, van a estar publicados ahí. Y cuando ustedes desean, quizás, descargarlos, compartirlos, ya, desde ese momento, ustedes lo van a, lo van a utilizar. ¿Sí? Pero eso es como una cuenta. Como no tenemos cuenta, lo dejamos en esa parte. Signo más. El signo más, es para hacer alguna configuración, y ayuda de parte de a Power, a Powersoft. Entonces, aquí, cuando hago configuraciones, me sale este tipo de configuraciones, que debemos tener en cuenta. General, y grabación. La general te dice, iniciar grabación. ¿Cómo puedo iniciar grabación? Muy aparte, que aquí, tiene este botón de Rec, puedes hacer con Control Alt F1. ¿Ya? O puedes hacer con, detener grabación Alt F2. O pausar por un momento tu grabación, con Alt F3. O mostrar, ocultar la barra de herramientas de grabación. Este es importante, ¿no? Alguien dirá, profesor, la verdad, yo quiero, mientras, mientras voy grabando, mientras voy grabando mi, ¿no? Mientras voy grabando toda mi pantalla, yo no deseo, que salga esta barrita, ¿no? Esta barra de grabación. Entonces, para que no pueda salir, yo tengo que presionar Control Alt, y cuando termino, tengo que hacer un clic en, detener grabación. O sea, Control Alt, más F2. ¿Ya? Control Alt, más F2. Mi, Roxana, ¿se terminó de actualizar? A ver, un ratito, profesor. Ok. Sí, profesor. Ya, ya. Ahora sí, entonces, lo haces nuevamente, un clic en ese botón, donde nos dijo, donde yo inicio, iniciar grabación, para que ya sigas nuestra secuencia. ¿Ya? Ya. Ya, muy bien, gracias. Entonces, la general, la general, entonces, es importante, por favor, ¿ya? La general. No solamente eso, sino que también, miren aquí, yo puedo elegir, yo puedo elegir, elegir, los atajos, porque estos son atajos. Iniciar grabación, yo puedo solamente decirle, control, F7, o puedo decirle, shift F7, o puedo decirle, alt F7, o sea, hasta puedes configurar, o sea, para que uno se adapte, pero la, pero la predeterminada, te brinda estos datos. Otro, cuando quizás, en un momento, nosotros nos preguntemos, ¿no? ¿Dónde se grabará este vídeo? ¿Dónde se grabará este vídeo? Entonces, este vídeo se graba, en documentos, ¿ya? En documentos, porque aquí dice documentos, hay una carpeta, donde se llama, a Powersoft, y dentro de esa carpeta, Powersoft, hay una carpeta, que se llama, a Power Online Screen Record. Allí es donde se guarda, la grabación, que nosotros hemos implementado. Si desean cambiarlo, la dirección, o el directorio, de salida de su, vídeo, que han grabado, lo hacen un clic aquí, en los tres puntos, y ustedes tienen que buscar, dónde, desean, que, se guarde, ahora, ¿no? Puede ser en el disco D, dentro del disco D, en sus carpetas personales, que ustedes, tienen. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar, en ese punto, para que sepan, dónde en realidad, se graba de forma automática, porque quizás nos podemos olvidar, ¿no? Y quizás no podemos hacer esto, ¿ya? Entonces, dentro de grabación, no hay mucho, que hacer, la verdad, porque esto ya es, de manera automática, ¿no? Para empezar, dice MP4, yo les considero, que hagan MP4, porque si empiezan a hacer MOV, AVI, MPG, o sea, son otras estructuras, que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Mostrar límite de grabación, sí lo está mostrando, señalar sonora antes de iniciar grabación, también puede ser, ¿no? Esto es para que les alerta, en qué momento están trabajando. Pero yo les digo, desde ya, esto no lo, no lo cambiemos, porque este es una, este es un ajuste predeterminado, ¿sí? Entonces, mayormente aquí la general, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, cuándo iniciamos grabación, cuándo detenemos grabación, y por lo menos, cuándo mostrar, ocultar, nuestra herramienta de grabación, ¿ya? Que es esta, ¿no? Nuestra herramienta de grabación es esta. Y listo, a ver, vamos a comenzar a hacer la práctica todos, por favor, ¿sí? Todos vamos a grabar. ¿Les parece? Todos vamos a grabar, por favor. Entonces, como todos vamos a grabar, me gustaría que cambio del sistema y micrófono mientras yo hablo, porque también me voy a grabar, ustedes van a escucharme. Entonces, no deseamos, ¿ya? O, a ver, o en tal caso voy a, voy a poner mood, voy a poner mejor mi micrófono, para que ustedes con suma tranquilidad pueden grabar el tema que quizás ustedes desean. ¿Les parece? ¿Ya? Pero, entonces, sonido de sistema y micrófono. Está bien. A ver, pueden buscar su PowerPoint, ¿ya? Un tema así pequeñito, nada más de un minuto o menos, 30 segundos, 40 segundos que se grabe, suficiente, ¿sí? O un minuto. A ver, vamos a, porque tenemos que probar. Dentro de esa grabación, escúchenlo bien, dentro de esa grabación, me gustaría que ustedes aprovechen las combinaciones. A ver, voy a grabarme ahora, mi persona se va a grabar ahora, y luego ustedes se graban, ¿cierto? Pero, para que ustedes un poquito vean cómo es el entorno de grabación, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Voy a presionar Rec. 3, 2, 1, 0. Desde estos momentos, uno ya está grabando. Notan ustedes que hay un enlace de toda la configuración de la pantalla. ¿Nota? Eso significa porque yo he personalizado. Se recuerda que estamos personalizando la pantalla que yo estoy trabajando. Y la parte superior, nosotros estamos viendo una pausa, estamos viendo un stop, el cronómetro, ¿no? Los segundos que está lanzando, y también tenemos un pequeño pincel. Si yo pongo pausa, obviamente que a un momento estamos esperando la grabación para continuar, ¿no? Y obviamente si yo hago stop, ya, pues no va a dejar de grabar. Pero un momento, quiero indicarles aquí. Aquí dice anotar. Mira, qué interesante. Anotar. Imagínense este programa. Es por eso que este programa, la verdad, es muy interesante, la verdad. Dice, ah, muy bien. Entonces, mientras voy explicando, ¿no? Mientras mi persona va explicando, entonces digo, no, muy bien. Aquí vamos a hacer un clic, ¿no? Esta es la primera parte. es un dato muy importante, ¿no? Y el Z, el Z, el Z, que yo puedo decir muchas cosas. El círculo, ¿no? El círculo que nosotros podemos hacer la grabación, hago un círculo, hago el punto más grueso. A ver, un momento, no, no me está, ahora vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí, ahí está, ahora sí. Entonces, la línea, rojo, ahí está, el color, acepto, incluso, la flechita. A ver, un momento, no sé qué pasó, a ver, ahora sí, vamos a ver. Porque estos de aquí deben funcionar, la verdad deben estos funcionar. A ver. Ocultamos, ay, esta sirve para ocultar, esta de aquí, ¿sí? Pero no sé por qué la otra parte no funciona. A ver, vamos a ver. Seguramente es porque he escrito y ya no quiere usarse. Ahora, aquí tiene una herramienta llamado anotación, pero aquí tiene una herramienta llamado que se va a ocultar antes de grabar. Pero acuérdense, control, alt, sirve para poder ocultar, ¿no? Control, alt. Mientras voy grabando, uno puede hacer control, o control, alt, ¿se recuerdan? Control, alt, F2. Control, alt, F2, he dejado de grabar. ¿Se recuerdan de ese pequeño dato? He dejado de grabar. O si es posible, ustedes pueden hacerlo en la parte superior. Ustedes pueden ponerlo stop, ¿no? Donde les sale esa opción, ponen stop y listo. Miren, se ha grabado específicamente solamente todo lo que es el entorno, ¿ya? Solamente todo lo que es el entorno donde es señalado. Ahora estoy escuchando mi voz, ¿ya? Les aseguro que ahora estoy escuchando mi voz. No significa que todavía se ha grabado, ojo. En la parte inferior, en la parte inferior, ustedes notan estos tres. Esta nube, obviamente, no nos pertenece. ¿Por qué? Porque no somos premio. Esto compartir, sí, y ese guardar también. Cuando hago clic en guardar, nos sale. ¿Cómo quieres? ¿Guardar en GIF? ¿O quieres guardar como archivo de vídeo? No, yo deseo guardar como archivo de vídeo. Hago un clic y dice, guardar como archivo de vídeo. Te sale el nombre, y simplemente pones, no subir a nube, no se olviden, por favor. Tampoco reproducir porque lo va a hacer. Aquí en este caso, hecho. ¿No? O abrir carpeta, o en este caso, hecho. Y listo. ¿Dónde se guardó? Nos dijo en documentos, a PowerSoft, a PowerSoft Online, y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, la grabación. La grabación de 3 minutos, y simplemente pesa 4 megas. O sea, 3 minutos, 4 megas. Pongamos que sea 10. Si sumamos, o hacemos un calculado, pongamos que nos deja 50, pues 50 megas. Pero imagínense, 50 megas, 2 minutos, es para nosotros, por lo menos, muy aceptable, y este vídeo, ya podemos compartir en nuestro grupo de WhatsApp. Porque sabemos muy bien que solamente WhatsApp acepta hasta un promedio de 62 megas como máximo, ¿no? Para que uno pueda compartir. Y no se preocupen de la calidad, porque ahora mismo lo vamos a ver, miren, cuando hago un clic, cuando hago un clic ahora para verlo, la calidad es extraordinaria. No se pierde la calidad de su pantalla. Miren, ahí está, no pierde la calidad absolutamente nada, no sale absolutamente ni cuadros, porque muchas veces en PowerPoint incluso me pasó, pasa, ha pasado cuadros, y listo, ¿no? Esto de aquí, ustedes pueden cambiar el nombre, o si desean ya elimínalo, o lo pueden subir a YouTube, entonces funciona aquí con este programa llamado a Power Software. ¿Por qué les digo en la nube no? Porque miren, cuando aplicamos en la nube nos va a decir que tenemos que tener una cuenta y todo ello. Aquí en compartir, sí, sería interesante. Ok, pero yo no quiero poner en mi escritorio, yo tengo mi Drive y yo quiero subir a mi Drive, o Vimeo, o directamente quieres subir a YouTube, o subir a tu Dropbox, entonces te da opciones donde ustedes pueden seleccionar una de ellas y automáticamente se les va a subir este vídeo en su, en su Drive, ¿no? En su Vimeo y todo ello. Entonces simplemente esto lo cierran y ya está. Y esto también si desean ya lo cierran, entonces lo van a cerrar y listo. A ver, por favor, una vez explicado eso, para yo ponerle en Mood, graben, por favor, e interactúen, a ver qué es lo que tiene y al final, a ver, Control Alt, acuérdense, Control Alt o Control F1 es para iniciar, F2 para detener grabación, ¿no? A ver, vamos, por favor. Dejo de compartir para que lo puedan hacer, por favor, a ver, vamos. Observen esta parte, ¿no? Cuando ponemos grabar, cuando ponemos grabar, les debe salir esta parte, ¿sí? Esta parte sí todos estamos entendiendo. A ver, entonces, ¿cuál era? Control Alt F4 para que se oculte, Control Alt F4 para que nuevamente vuelva a aparecer, ¿ya? Control Alt F4 para que se oculte, porque no deseamos que ese temporizador empiece a grabar, ¿no? nuestra pantalla, ¿cierto? Control Alt Entonces, Control Alt F3, Control Alt F3 significa que estoy pausando, ¿nota? Está pausando, y Control Alt F1 era para iniciar, pero Control Alt F2 ya es para detener la grabación, pero aquí, les quiero explicar aquí, hace un momento, creo que cargó mal porque no salía esto, ¿cierto? No salía estas dos opciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como les estaba explicando, por ejemplo, ustedes pueden utilizar una flecha de un color rojo y miren, pueden utilizar de color rojo a medida que ustedes van trabajando, ¿no? Pueden utilizar este marcador y la última herramienta se llama limpiar, entonces hacen un clic, ya están limpiando, y ustedes quizás nuevamente quieren ahora hacer un cuadro mientras están grabando con otro color, siguen grabando, ¿no? Mayormente esto, como les digo, esta interacción mayormente es para cuando alguien está enseñando quizás computación, pero si nos vamos en el área de PowerPoint y dejamos un tema a nuestros estudiantes, estamos dejando un tema a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes quizás a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, tenemos algo importante, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? Para nosotros la respuesta correcta es si quieren cortarla de una en una, acá dice bien claro deshacer, deshacer, pero si dice limpiar, automáticamente toda la interacción que hicieron a limpiar, ¿sí? Entonces, nuevamente lo ocultan, le ponen control alt F2 y ya tienen que detener. Aquí les quiero explicar algo, no necesitan, escúchenlo bien, no necesitan guardar este, esta, este video, no es necesario que ustedes vayan aquí y guarden archivo o pueden hacerlo, si desean, pero no necesitan, ¿saben por qué? Observen, me fui en la carpeta donde les dije y automáticamente este es el video que ahora lo grabé, no he necesitado guardar y si ustedes desean pueden también guardar, mira, ahí está, todo lo que ahora les he explicado, ahí está, todo lo que ahora les he explicado ahorita, aquí está, entonces no he tenido la opción de guardar, o sea, no es necesario guardarlo, que automáticamente este programa de Apowersoft guarda el archivo que nosotros vamos a utilizar en su momento, ¿sí? Entonces aquí tiene de dos minutos tiene tres megas, imagínense, ¿no? Dos minutos tres megas, ya, entonces, es muy práctico, no, no consume mucho, mucho rendimiento, ¿no? Y esa es una buena oportunidad y opción de poder aplicar, ¿sí? Muy bien, vamos en la otra parte, vamos en la otra parte, ya, espero, por favor, hay que practicarlos, hay que practicarlos, vamos en la otra parte, a ver, está aquí, está aquí, una entonces se llama Apowersoft, no se olvide, ¿sí? La Apowersoft no solamente tiene ese recurso de grabar pantalla, sino solamente puedes grabar audio, puedes comprimir archivos de manera online, o sea, de manera en línea, puedes editar un vídeo, puedes editar un vídeo de manera online, no necesitas un programa, puedes convertir un vídeo, puedes capturar pantalla, editor de PDF, ¿sí? entonces, aquí, en la Apowersoft, se está convirtiendo en una empresa muy, muy imprescindible, que la verdad son gratuitas, y de alguna otra manera uno tiene que aprovechar, ¿no? Pero si quieren ustedes ya descargarse, como les digo, ustedes simplemente se van aquí, paquete de Apowersoft, editor de vídeo, estas de aquí, la que dice multimedia, eso sí es para que se descargan, una vez que se descargan, van a tener el programa, ¿no? Que ya les, desde ya les digo, no es igual, o sea, la interacción puede ser igual, sí, todo, pero, al decir instalar, muy aparte que puedes utilizar sin internet, tiene más recursos, o sea, tiene más cosas, ¿no? Tiene más cosas que uno puede utilizar a uno que es solamente en web, ¿ya? También tienes para móvil, para los móviles, para una utilidad, grabador de pantalla nueva, grabador de pantalla, editor, compresor, recuperador de datos, captura, ¿no? En fin, ¿ya? Bien, esas entonces con la Apowersoft. El otro, he visto muchas personas que en YouTube, muchas, utilizan esta, y quizás aquí estoy hablando de uno de los maestros que utilizan el screencast, no sé si aquí alguien me lo puede mencionar, quizás a esta la utilizan, porque he visto que muchas, muchas personas mayormente utilizan esta, el screencast. ¿Por qué? Porque es también sencillo, básico, similar a esta, hacemos la comparación. ¿Qué les parece? Porque no, no estamos instalando el programa directamente, como ustedes se dieron cuenta, más que nada, estamos haciendo uso de esto, ¿sí? Entonces, para lograr usarlo, les voy a compartir esta captura de la URL, y a partir de ahí ustedes pueden elegir, ¿no? Puede ser el screencast o en la Powersoft. Cualquiera de las dos, ustedes ya pueden elegir. Listo. A ver, vamos, por favor, me gustaría que ustedes mismos, además, incluso, no necesitas iniciar sesión o registrarte. Si deseas, puedes registrarte, si no, no es necesario, ¿sí? Entonces, screencast Matic. A ver, vamos, por favor. Tenemos que estar aquí en esta pantalla, ¿ya? Mayormente les digo de estos dos software, porque hay muchas, como les digo, ¿no? Yo utilizaba la Action, incluso Filmora tiene para grabar. Incluso Filmora tiene para grabar pantalla. Pero, ¿cuál es la dificultad un poquito de Filmora? Si no, si no tienes un equipo de alta gama, es lento. Es lento. Y cuando quieres exportar, porque te va a permitir exportar todavía, o sea, vas a editar, vas a exportar, y cuando quieres exportar, esos dos minutos, tres minutos, por lo menos, pues va a ser de 20 megas, 30 megas, algo más, 60 megas. Imagínense, o sea, tanto Filmora, el otro que hemos hecho, ¿no? Del programa del Movavi, al menos Movavi es básico todavía, ¿no? Movavi también tiene para grabar pantalla. Entonces, pero de alguna u otra manera, a comparación de lo que les he brindado hasta el momento, hablando de reducción de tamaño, esto nos conviene, ¿no? ¿No creen? Ya la reducción del espacio de nuestro equipo va a ser menos. es mucho mejor. Bien. No sé, si ya lo, ya están ahí, por favor, ya están en esa parte, aquí. Ustedes van a hacer click donde dice Launch Free Record, ¿no? Record. De grabar. A ver, hacemos un click, a ustedes les va a decir creer que descargar, pero en el caso mío me dice iniciar. A ustedes les va a decir descargar. ¿Ya? Es igual que la otra, vas a descargar un pequeño componente y ya está. A ver, vamos, por favor, cuando ponen Launch Free Record, ¿no? aquí arriba les va a salir descargar. En el caso mío dice Launching, ¿no? Entonces, eso significa que voy a comenzar a trabajar al poner abrir. Abrir Screencast o Magic. A ver, por favor, me gustaría que me digan que sí está funcionando. O dejo de compartir también un momento para, no sé si alguien nuevamente nos puede compartir su pantalla, ¿no? Para saber cómo es el proceso también de este programa, ¿ya? Para saber cómo es el proceso de este programa también. A ver, alguien, si se anima a compartirnos la pantalla. ¿Ya? Ya. Bien. A ver, vamos a, vamos a hacer esta. Entonces, hacemos un clic, ¿no? Hacemos un clic en Launch Free, esperamos un momento que se cargue y aquí bien claro dice abrir. ¿Ya? Esa es cuando ya instalaste ese pequeño componente, ¿ya? Que no te lleva más de uno o dos minutos. Entonces, tenemos que esperar porque ya pusimos abrir, ¿no? Tenemos que esperar. O en tal caso, aquí te dice descargar, ¿no? A ver, creo que aquí también me dice descargarlo. Ahí está, lo estoy descargando, miren. Ahí está, lo estoy descargando, igualito quizás que usted, dice Downlander, entonces lo estoy descargando. Una vez que descargamos, una vez que descargamos, nuevamente vamos a hacer clic en Launch Free, ¿ya? Una vez que descargamos y ponemos abrir. Launch Free y abrir. A ver, esperamos y ya, nos pide de nuevo, entonces vamos a hacer clic en el Web Launcher, ¿ya? Hacemos un clic en el Web, ahí está, creo que a todos, y esto les debe salir, cuando hacen un clic en lo que se ha descargado, debe salir todo esto, ¿no? Este es un proceso de instalación, ¿no? Mayormente de reconocimiento, no es una forma de instalación, ¿ya? Es de reconocimiento del sistema con la plataforma para que puedas comenzar a trabajar. Ahí está, esperamos un momento. A ver, esperamos. y ahí está, miren, también aquí dice actualizando, ¿no? Aquí te dice update, update, actualizando, también aquí se necesita actualizar para que puedas trabajar, para que puedas trabajar, y se abrió, listo, aquí también tenemos esta pequeña pantalla, la que es del software, ¿puedo reducir el espacio similar que la otra? ¿puedo reducir el espacio de grabar? Sí, sí, pues, y en esta parte, miren aquí, en la parte izquierda te dice, ¿quieres grabar toda tu pantalla? Ya, ¿quieres grabar la cámara web? Solamente la cámara web, ¿no? Te puedes grabar solamente la cámara web, entonces la cámara web va a interactuar, va a, un momento, activarse, tienes que elegir esta cámara web, te dice, ¿no? ¿Qué tipo de cámara deseas? La primera, entonces se va a habilitarla tu cámara, ¿ya? Puedes voltear horizontalmente o de esta manera, ¿no? Como tú deseas, similar al zoom, y pones ok, y listo, y ya te grabas, o sea, solamente te estás grabando, obviamente, la pantalla, no el exterior, no el exterior, solamente tú, y aquí lo pones rec, y automáticamente ya te empiezas a grabar, en la parte superior, es para que entres a sus configuraciones, ¿sí? Ahí está, algo pequeño también, para que uno pueda utilizar, vamos a cancelarlo, miren, lo cancelamos, y para volver a ingresar nuevamente, Launching Free Record, ya no vas a descargar, obviamente, porque ya lo descargaste, lo único que vas a hacer es, aquí dice Abrir, ¿no? Abrir Screencast, y lo abrimos, igual que la otra, ¿no? La otra ya no necesitas descargarlo, sino empezar a grabar, y aquí, es el mismo proceso, es el mismo proceso, a ver, esperamos un momento a que se habilite, excelente, entonces, ya sabemos, solamente pantalla, solamente cámara, o ambos, ¿no? Quizás ustedes quieren grabarse ambos, ahí está, la pantalla, y aquí tiene tres interacciones, la primera, o sea, dice, ¿no? Mayormente está priorizando la pantalla que vas considerando a tener este tipo de efecto, la segunda es para que te ubicas aquí y puedes mover la pantalla, o en el caso de lo que te estás grabando, y la tercera ya es una interacción entre ambos, ¿sí? Entonces, esto es una manera de grabarse, ¿no? Una manera de grabarse de lo que uno mismo puede disponer a trabajar, ¿ya? Aquí en este pequeño engranaje, aquí debajo de este pequeño engranaje, es para que ingreses aquí, ¿no? quiere reducir aquí y solamente pantalla, por ejemplo. Límite de tiempo 15, dice, la versión básica grabará un máximo de 15 minutos por sesión. Haz clic aquí para actualizar la versión pro y grabar tanto tiempo como desees. Los que desean solamente grabarse 15 minutos, excelente. miren, los que desean grabarse en tamaño, ¿no? Este es el tamaño de tu equipo. Quieres en Full HD, en HD, se recuerdan que les dije, pero aquí solamente tiene cuatro, pantalla completa, ventana activa, o sea, ventana activa significa toda esta, la página, mayormente, la página, y HD 720p es HD y 480 solamente es una pantalla estándar. Narración, haces un clic aquí y empiezas a buscar, ah, muy bien, yo quiero micrófono y empiezas a hacer la prueba, le pones OK y tu grabación para tu sonido de tu micrófono ya está. y sonido de orden, ahí está, notan que aquí hay unas líneas color verde, significa que ahora sí, todo lo que estoy hablando va a grabarse. Sonido del ordenador, la versión básica solo graba narración, entonces, ahora yo les diría, ¿qué nos conviene utilizar? ¿La Powersoft o el Screencast? Hablando de online, ojo, hablando de online, hablando online, creo, que la Powersoft y por mucho, ¿no creen? Que lo voy a cancelar, ¿no creen? Y por mucho, ¿ya? Porque uno, aquí, el Screencast te limita a 15 minutos, bueno, te dice que no puedes activar para que grabe sonido del sistema, solamente narrador, pero aquí no, en la Powersoft no, pero, cuando ustedes quieren descargarse el Screencast, eso sí es de forma ilimitada, ¿no? Pero cuando quieres descargarte, ¿ya? Es por eso que yo, haciendo una comparación sobre esos dos, yo utilizo esta, ¿no? Esta de aquí, para que te grabes de forma ilimitada, por lo menos, hasta lo que he probado de manera ilimitada, te da unos ciertos alcances, muy excelentes, por cierto, pero su programa, el programa de Powersoft, ni qué decir, eso sí es un Google, aquí, por ejemplo, este pequeño vídeo, que yo no lo tengo aquí, sino ahora lo puedo hacer ver, está en el otro equipo de Dual Core que les decía, entonces, miren, aquí ya son configuraciones mucho más avanzadas, no es como la de online, como les digo, miren, pero estas configuraciones es si deseas ingresar, si no deseas, no, con tal que tú utilizas la básica, excelente, incluso aquí, a ver, observen, observen, aquí, casi se pasó, miren, se recuerdan de que podemos hacer símbolos, se recuerda, aquí, aquí, ya lo pasó, se recuerdan que en la otra parte yo puedo hacer rectángulos, círculos, sí, pero mira esta, aquí, justo ya le cogí, puedes implementar color de tu mouse, el ratón, cuando haces clic derecho, cuando haces clic izquierdo, para que el estudiante pueda diferenciar quizás entre los colores cuando hacemos clic derecho, clic izquierdo, ¿por qué esto? porque está asociado a poder ayudar a grabar o decir qué actividad está haciendo cuando se trata de un programa, incluso lo que te graba ya no es un cuadradito, aquí como ven ustedes, a la persona lo está grabando en un círculo, otro tipo de motivación, más interesante, y cuando uno ya termina de grabar, cuando uno ya termina de grabar, les va a salir así, esta es la relación, tal como a mí me sale, entonces aquí dentro de la relación haces un clic en uno de ellos y automáticamente te lleva al escritorio donde está puesta la carpeta, todo lo que hemos dicho del online está aquí, todo lo que hemos dicho del online está aquí, esta, esta, este ya, este sí se ha implementado para videojuegos, pero este hemos hablado, la cámara, la red, el orden varía, pero la interacción es la misma, y si ahora ellos lo grabaron, miren la, qué calidad, ahorita él habla también de la calidad, de la calidad de la imagen o del vídeo que te ha grabado, o sea, eso, la verdad, como le digo, es importante, la verdad, muy, muy, muy interesante de lo que, y miren aquí, miren aquí, ya hizo una flechita, y gracias a quién, gracias a esto, su implemento que también tiene la Power Rec, aquí, esta, o sea, tiene ya anotaciones, y hay algunas más, ¿no? Solamente ahí ya creo que teníamos como cinco, pero aquí agregaron tres a cuatro más, entonces, esto es importante cuando se tiene un software ya instalado, bueno, eso es obviamente, ¿ya? Y, ¿y cómo puedo obtener? Les voy a brindar, la, bueno, mi persona lo que hizo simplemente es la Power Rec, siempre recurro a algún, a Google, pero para que ustedes se ayuden, les voy a poner aquí, ¿ya? Descargar a Power Rec, a Power Rec, Media Fire, ¿ya? Siempre utilizo el Media Fire para que de alguna otra manera les pueda ayudar muy bien. Listo, a ver, sería, creo, esta, porque lo que se quiere es de que no les pida algo adicional, ¿no? Algo que ustedes tengan dificultades, ¿ya? Yo esto, mientras se cargue y todo, yo les voy a compartir terminando la sesión, este es el logotipo de la Power Rec, ¿sí? Yo les voy a a dar todo este insumo para que ustedes se puedan instalar y empezar a grabar. muy bien, entonces, ya conocemos entonces a PowerSoft y el Screencast. Ahora, al inicio les mencioné, al inicio les mencioné que les he brindado dos plantillas en el grupo del WhatsApp, ¿no? Y estas plantillas, como les dije, son vídeos, ¿ya? Estos vídeos ustedes pueden darle un uso adecuado, pero ya orientado a su parte académica, ¿no? Que uno ya se van a limitar un poquito a, por ejemplo, a estar haciendo sus propios muñecos o haciendo animación, entonces, también van a, hay una, hay una demora también, ¿no? Eso sí es importante y en su momento se le puedo brindar también. Sería interesante que uno mismo construya, y sí se puede construir, ¿no? Uno mismo, su escenario con el PowerPoint. La primera siempre es tediosa porque estás iniciando desde cero, pero la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, ya se te hace fácil, ¿por qué? Porque ya tienes todos los insumos y solamente quizás por ahí estás cambiando temas, algún recurso, otro dato, entonces, se te hace mucho más práctico, ¿sí? Pero mientras tanto, esto de aquí, como les dije, es un buen recurso para que uno pueda trabajar, ¿ya? Les he brindado este recurso para que ustedes puedan usarlo, entonces, cada vez que ustedes generen algún dato importante con los chicos, sería importante que se asocien y lo utilicen esta herramienta, ¿sí? Pero no solamente quiero brindarlos esto, porque quizás no es de su alcance, o quizás no lo van a utilizar, ¿no? Puede ser de otra manera, entonces, es por ello, es por ello que aquí, es por ello que aquí se llama ya Slit Go, este Slit Go que ahora les voy a brindar, que ahora les voy a brindar, esta plataforma es muy interesante, a ver, a ver, voy a hacer esta parte, les voy a brindar en el grupo, y les voy a brindar aquí, ¿sí? Les voy a brindar aquí, listo, Slit Go, a ver, todos abrimos por favor esa plataforma, ¿qué hace esta plataforma? Esta plataforma el Slit Go, hace de que yo puedo descargarme las plantillas y a partir de eso utilizarlas, incluso en algunos de ellos, algunos de ellos, sí, porque lo he visto, algunos de ellos son animados, ¿no? Y creo que la mayor parte son animados y uno puede trabajar, ¿no? Ya puede trabajar grabándose la pantalla pero con estos insumos, pero aquí, aquí tiene, si quieres, en colores, en estilos, qué estilo deseas, vas buscando, si deseas para educación, aquí, ingresa todo lo que es para plantillas de educación, vamos a hacer esa interacción, por favor, maestros, luego de eso, te dice aquí dato importante, ah, muy bien, ¿qué quieres? ¿o qué deseas? ¿deseas premium? ¿esto es para que pagues? ¿o deseas free? Obviamente que todos vamos a desear quizás un momento de free por ahora para hacer una evaluación, ¿no? pero posterior, si a ustedes, ¿verdad? les fascina esta interacción, sería genial que ustedes ya lo tuvieran en premium, ¿no? sería interesante, ¿ya? pero por ahora, como les digo, ahorita, por esta práctica lo vamos a poner en free, entonces, filtrar por free, o sea, gratis, ¿no? Hacemos aquí gratis y ya se filtraron todas las plantillas que son absolutamente editables, o sea, que no me va a pedir no me va a pedir a que yo compre, ¿no? alguna de ellas, ¿ya? entonces, puedo comenzar con tesis, clase, talleres o colegio, entonces, diríamos clases, entonces, aquí, insertamos y aquí está todo, clase para matemática, esta no, la que dice anuncio, esta no, no voy a ingresar aquí, por favor, aquí dice anuncio, puede ser la elección, aquí muchas, la que dice premium, no, la que dice premium, no, ya, por ejemplo, otras, aquí, mire, aquí muchas, la verdad, hay muy interesantes, bonitas cosas que, la verdad, uno, uno puede descargar, y aquí más, no solamente son esas, dice, página siguiente, y siguen buscando, ustedes, queridos maestros, pueden descargar, una de sus, una de las plantillas, que quizás, les pueda agradar, y utilizarlas ahora mismo, ¿ya? entonces aquí, mire, hay muchas, 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 ¿verdad? muy interesantes, por cierto, son bonitas, la verdad, son muy, muy interactivas, ¿no? que solamente, también, Listo, a ver, pero escojamos una, ¿ya? Gracias. Gracias. Yo creo que un momento el internet, ¿no? Creo que se había ido. A ver, un momento, por favor. Ya está. Ahora sí.